Ya son las nueve de la mañana, hora Ciudad de México. Somos súper puntuales. Hola, Isa. Isa, ¿dónde estás? Estás en Istambul. ¿Dónde andas, Isa? Yo te vi que andas allá del otro lado del mundo. Hola, Claudia. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Claro, qué ruego que te conectas acá. Ando así, bien acelerada, porque justo estaba ayer contando. Voy a empezar a grabar para YouTube. Justo ayer estaba contando los catálogos que faltan para que se acabe el año. Se nos va el año volando y faltan diez catálogos. Pensando que ya es, pues es que ya estamos a catálogo siete, segunda semana. Entonces ya dije, desde catálogo ocho a catálogo diecisiete, faltan diez catálogos. Si tú quieres, a ver, platícame, si tú quieres ochenta mil pesos para el cierre de año, levántame la mano para saber que hay interés. ¿Quién dice yo quiero ochenta mil pesos? A ver, déjeme ver si en Facebook están muy pendientes. Isa, ¿dónde estás? Estás en Istambul, estás en Turquía. Hola, te veo en la vez. ¿Dónde estás? Hola, estoy acá en Túnez. ¿En Túnez? Y aquí andamos visitando a la familia de mi esposo. Ay, qué cosa. Ayer veía los duraznos bien diferentes en Túnez. Y luego también publicaste algo que se desayunaron con un polvo, ¿qué era? Ah, ya. Es este, se llama chamilla. Es como si fueran almendras y frutos secos molidos. Los comen así, ajá, con jolí y todo así. Lo comen con mantequilla y pan. ¡Qué rico! Ay, pues hasta Túnez, felicidades. Allá con tu esposo, tu familia entera, tus hijos. Un abrazote, Isa. Y gracias por conectarte. ¿Qué horas son ahorita? Ay, gracias. Aquí son las cuatro. Cuatro PM. Cuatro PM. ¡Ah! ¿Qué tal? ¡Qué padre! ¿Y cómo está el clima ahorita? ¿Te calora ya? Sí, hace muchísimo calor, de hecho. Bueno, pues a disfrutar con muchas cosas frescas. Claro que sí. ¡Qué padre! Pues ya vieron, Isa está en Túnez con su esposo y sus hijos y su familia, la familia de su esposo. Y bueno, nosotros estamos hablando de cómo generar dinero. Ábrete, ponte en posición, hacia abierta. Visualiza ya contando el dinero, así. Visualízalo en tus manos. Ya te estás viendo. Imagínate que te metes la mano en el pantalón y que sacas ochenta mil pesos. Ay, caray, 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 ¿qué vas a hacer con esos ochenta mil pesos? Alguien que me quiera decir, ¿qué se le ocurre? A ver, ochenta mil, Soko. Bendiciones. Acá en Facebook está Soko comentando. No sé, Claudia, Goyes, Isa. A ver, pregúntele a hijos, a familia, esposo. ¿Qué haríamos con ochenta mil pesos extra con los cuales no contábamos? ¿Qué harías con ochenta mil pesos? A ver. ¡Ah! ¡Ya te he visto! Quedan diez catálogos, diez catálogos y vamos a planear, vamos a hacer que esos ochenta mil pesos al cierre de año los estés disfrutando lo que tú quieres. Dice aquí, compraría aire acondicionado para mi casa, dice Claudia Hernández. Entonces, Claudia, ahorita ya empiezas a sentir la brisa fresca que sale de las rejillas de ese aire acondicionado. ¿En dónde estás? ¿En dónde lo colocarías? ¿En tu recámara? ¿En dónde tienes la computadora? ¿En la estancia? ¿En la sala? ¿En dónde pondrías el aparato? A ver, dime más detalle. ¿Qué marca sería? ¿Es de tus aparatos de ventana o es de los que se ponen al ras del piso? ¿Cómo es? Más detalle, por favor, más detalle. ¿Y cuento ochenta mil o te sobraría dinero? ¿Te alcanza para eso y más? ¿Compraría aire acondicionado? ¿Ese hable I? ¿Ok? Hasta ahí se queda. Porque es que necesitamos pedalear. Pedalear eso que estamos visualizando. Lo vamos creando juntos. Sería un mini split inverted. Unos dos. Dos mini split inverted. Con esos dos mini split, ¿ya te gastas los ochenta mil o todavía te queda dinero? Aquí dice Rosalinda, no invierto, pagaría mis estudios y ayudaría económicamente a mi familia. Ok. Dice Anaí, sé que es un pasivo, pero complementaría ya de ella mi auto. Para mi auto. Ok. Dice Anaí, no, guardo para pagar la luz. Jiji, jiji. Ok. Entonces dice, claro, dos es mini split y además guardo para pagar la luz. Pues yo te quiero decir algo. Anaí, Claudia, a todos los que se están atreviendo a desearlo. Rosalinda, a todos los que se están atreviendo a visualizarlo. Yo te quiero decir algo. Fíjate que cuando yo empecé con Carlos a visualizar ese dinero, así faltaban diez catálogos, faltaban diez catálogos y nuestro plan fue ganar ocho mil pesos cada veintiún días. Y dijimos, no vamos a tocar el dinero de Oriflame. Tú multiplica ocho mil pesos por diez, ¿a qué te dan? Multiplica ocho mil pesos por diez. ¿Cuánto tienes? Dice Miriam, yo me iría a Europa para mi décimo aniversario de bodas. ¡Wow! ¿A qué parte de Europa? Más detalle, Miriam. Más detalle. ¿A qué parte de Europa? Pero bueno, te sigo platicando mientras ustedes se están relajando y se están abriendo y están compartiendo. Carlos y yo así lo hicimos. Dijimos, vamos a estar ganando ocho mil pesos. Éramos nuevos en Oriflame. Y vamos a estar ganando ocho mil pesos haciendo Oriflame cada veintiún días. Y entonces, aprendimos en Oriflame que era estar en un quince por ciento avanzado o en un dieciocho, ni tan siquiera el veintiuno. Y dijimos, vamos a todo ponerlo ahí y no vamos a tocar el dinero de Oriflame. O sea, del incentivo monetario, nosotros no vamos a tocar el dinero. Para el fin de año, como nos quedan diez catálogos, dijimos, tener ochenta mil. ¿Me van siguiendo? Díganme si hasta aquí voy bien. ¿Cómo va la cosa? Hola, Serechita. Díganme si me van siguiendo. Porque tú tienes entradas. Ya sea por parte de tu esposo, por parte de tu papá, por parte de, no sé, de algún otro apoyo. A lo mejor y tú trabajas en algo. Tú tienes ingresos. Y entonces, yo lo que te quiero decir es que vas a empezar a crear un pasivo. Vas a empezar a crear un capital del cual tú no dependes para vivir. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Díganme si tienen preguntas. ¿Todo va bien? Ok. Entonces, yo te quiero platicar cómo lo vamos a lograr. Pero, antes de otra cosa, yo te quiero advertir, advertir, que la vida se va a seguir metiendo. O sea, van a seguir habiendo infecciones gastrointestinales en tu esposo o a lo mejor gripas en tu hija o a lo mejor tú te deprimiste o a lo mejor algún abuelo o abuela cayó enfermo. Pero, ¿por qué te quiero decir esto? Porque nadie, nadie está en una burbuja donde no ocurran enfermedades, donde no ocurran accidentes, donde no ocurran. Y entonces, ¿qué pasa? En el momento en que se enferma el hijo o la hija o en el momento en que decae la salud de tu hermano o en el momento en que ya no está, no sé, tu ánimo, como cuando arrancaste, ahí baja y desaceleras. Entonces, yo quiero contigo pedirte permiso para entrar en el espíritu y en el carácter de emprendedora, emprendedor que eres, y que digas, me comprometo conmigo misma a que con todo y que va a haber enfermedad, con todo y que va a haber desánimo, yo voy a cumplir mi palabra y cada día voy a hacer las actividades con las que yo me comprometo. Cuando tú estás trabajando en una empresa como una empleada, igual se enferman los hijos, igual se enferma el hermano, igual te desanimas tú. Y como tú quieres conservar ese puesto, tú dices, hoy me dormí una hora, una hora porque he traído insomnio. Ando angustiada por esto y por lo otro, pero te presentas a trabajar a la oficina, ¿sí o no? No cancelas, no dices, no voy a llegar, no, vas, a lo mejor te llevas tu café, dices, dormí una hora, te sientes de la tostada, pero ahí estás cumpliendo. Bueno, pues, de esa forma, tú vas a estar estos 10 catálogos. ¿Me explico? Que se van a enfermar hijos, se van a enfermar. Que tu hermano va a ser hospitalizado, probablemente. Que tú te vas a desanimar, es casi seguro. Porque, ¿sabes? El ánimo, las emociones, no son constantes. La vida es así. Pero lo que sí es que la disciplina te va a llevar pararte, arreglarte, guapearte y salir a trabajar. Te vas a obligar. Te vas a obligar. Y tú sabes los trucos que tú necesitas para obligarte. Si es escuchar un podcast, si es conectarte con tal o cual mentor o mentor, si es leer tal cosa. Yo no sé. Pero tú te vas a cumplir. ¿Estamos? Ok, voy a empezar a compartir. Y si alguien ahorita quiere decirme lo que se le está ocurriendo, lo que le pasa, lo que cae constantemente, por favor, me lo dice. ¿Ok? Por favor, me lo dice. Bueno. Hola, Raquel y Jackie. Qué gusto verlos aquí conectados. Bueno, soy líder de Top 15. Tenemos el 31, escucha bien, el 31 de mayo a las 9 de la mañana, exclusivo para Top 15. Exclusivo para Top 15. Una junta con Bjorn Johnson y Niklas. Jefes de Santiago Salazar y Frances Guzmán. ¿Y saben de qué vamos a hablar en esa junta? Yo te vengo preparando, te estoy calentando el terreno. Por eso te estoy diciendo faltan 10 catálogos y te estoy planeando junto contigo para que al cierre de año ganes 80 mil pesos. Tengas acumulado 80 mil pesos. Y entonces te voy a platicar de los pormenores. Entonces, esta junta el 31 de mayo a las 9 de la mañana, exclusiva para Top 15, con Bjorn Johnson desde Suecia y Niklas, jefe de Santiago Salazar y Frances Guzmán. ¿De qué creen que se va a tratar? ¿Alguien tiene alguna por ahí idea? A ver, díganme. No, no, no. O sea, yo no me puedo quedar sentada. Ando así de que no. Estoy que me pica el salir y accionar, 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 accionar. ¿De qué creen, de qué creen que se va a tratar? El tiempo se nos va como agua, Miriam, exactamente. Bueno, nadie me quiere decir más o menos qué se imagina. ¿Cómo ganar más dinero? Ya aquí le estás dando al clavo, ya aquí. Exactamente. Nos van a hablar del nuevo Business Community Model. Vamos a seguir construyendo juntos los detalles de cómo va a quedar el nuevo Business Community Model. Ya no va a ser como hasta ahorita venía siendo el plan del éxito. Va a tener cambios. Y ¿sabes a quiénes les van a ir mejor? ¿A quiénes le va a brillar mejor el sol con este nuevo Business Community Model? A quienes agarre accionando. A quienes agarre trabajando. Como tú cuando empecé, igual tenía niños chiquititos, ¿eh? Yo como tú igual. Tenía niños chiquititos. Estaba con la licenciatura en psicología, pero no estaba ejerciendo. Había trabajado igual que tú, profesionista en la Cámara de Diputados en el Senado de la República. Mi último jefe, Diego Fernández de Ceballos. Igual que tú, también me gustaba, por supuesto, el dinero. Y pues, ya con tres hijos, y seguiditos y chiquititos, había preferido estar como mamá presente. Así que, ¿por dónde me dio? Fue por especializarme. Por pagarme mi formación psicoanalítica. Y es ahí cuando me motivo, me aviento a empezar a hacer Oriflame. Yo le llamo Oriflame la invitadera. Y yo quiero que tengas algo muy claro. Ahora que tú vas por los 80,000 al cierre de año, vas a enfocarte en tener 20 clientes. Anótalo por ahí. Tienes que tener 20 clientes. Vas a ver cómo con el nuevo Business Community Model te van a venir como perlas. O sea, recuerda esto. Antes nos angustiábamos porque no se quieren asociar. Ay, no, no quieren que la registre. Solo me encargó. Hoy vas a dar de saltos y decir, ay, me encargó, me encargó. Se animó. De tanto que estoy poniendo la liga de la tienda digital, ya vendí en la tienda digital. De tanto que estoy usando el material que suben en la sharing app y lo que Fabi Digital nos comparte, por fin estoy logrando que la gente le pique y estoy vendiendo en la tienda digital. Entonces, la invitadera agarra una nueva dimensión. No va a ser como cuando yo empecé a la antigüita. Que es estar haciendo solo, solo faciales, estar haciendo solo demostraciones, estar haciendo solo visitas presenciales. Así estaba yo, la antigüita. No va a ser solo eso. Ahora tú vas a expandirte. Y, por supuesto que vas a estar haciendo las bases para irnos. ¿A qué viaje? Nos dicen los detalles al término de este catálogo 7. ¿A qué viaje? A ver, ¿quién sabe? Al término de este catálogo 7 que termina el 24 de mayo, nos dicen las bases con puntos y comas a detalle de puntamita, de puntamita. Y así como yo me fui a puntamita, fíjate, ya dije puntamita, Puerto Vallarta, en el 2009 así tú te vas a ir, pero, 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 además con dinero, con 80 mil pesos, ¿ok? Quiero decirte que el dinero que vayas recibiendo por tu incentivo monetario Oriflame no lo tocas, porque ahorita has venido viviendo sin gran incentivo monetario Oriflame, o porque tienes un esposo muy buen proveedor, o porque tú tienes otra profesión que ejerces, o porque tienes el apoyo de tu esposo, de tu hermano, de tu tío, de tus papis, no sé. Ok, bueno, vas a seguir entonces respetando esto que has venido haciendo con tu pareja, cuidando la economía familiar, y vas a estar guardando el dinero que ganas de tu incentivo monetario, ¿ok? Yo quiero contigo, así, Claudia, sentir esos dos mini splits en tu casa, y que tú estés pagando la luz tranquilamente con esos 80 mil pesos. Y voy a decir aquí el sueño, yo quiero que Miriam se vaya a Europa, ¿verdad? A Europa, dice Miriam, y dice Miriam, no dije este país, es verdad, pero sí necesito para el décimo aniversario que me diga ese viaje de bodas, qué países de Europa, Miriam, más detalle, ¿ok? Dice Miriam a recorrer todo el norte, necesito países y ciudades, necesito, porque entre más a detalle me explicas a mí qué vas a hacer con los 80 mil, más te creo. Y con todo de que se enfermen las niñas, con todo de que te tuviste que ir del pueblo, con todo, tú no le fallas a tu negocio, a tu compromiso, a tu viaje de bodas del décimo aniversario, tú no le fallas. Tú tienes como fondo de pantalla las ciudades que van a visitar del norte de Europa, sabes que son las capitales de tales países o no, o son las ciudades principales, no sé, y sabes perfectamente por qué los 80 mil te son suficientes. Bueno, así fue que nosotros, todo lo hemos venido planeando, no ha sido suerte, no ha sido de que, ¡ay, le pegamos! Le dimos al clavo. ¿Cuál le dimos al clavo? Hemos sido bien disciplinados, bien organizados, y también se nos enferman niños, y también nos desanimamos, y también nos enojamos, y también nos cuesta ponernos de acuerdo. Todo eso fue el proceso para hoy estar ejerciendo como psicoanalista, ganando dinero como psicoanalista, y viviendo en Canadá. Yo te quiero compartir cómo sí es posible, pero quiero que agarres esa fuerza del corazón, esa fuerza del corazón, y la pongas en acción para ti y los tuyos. Este es el comienzo de algo nuevo. Este es el comienzo de cumplirte, cumplirte a ti. Y si tu esposo o tu pareja te han venido reclamando porque esto no se ve claro, esto no es negocio, tú gastas más, es porque no lo has hecho en serio. ¿O metiste a mucha gente fantasma para irte a Cartagena? ¿O metiste a mucha gente que realmente fue por una compra? A lo mejor les prometiste premios que te has venido ganando. Algo has hecho, hazte análisis de conciencia. Algo has hecho, para que ahorita no puedas darle seguimiento a muchos. Porque tú sabes que ellos habían dicho que solo por esta compra para apoyarte. Este es el comienzo de algo nuevo. Y este es el comienzo de hacerlo diferente, de hacerlo en serio. Esta es la oportunidad de hacer un cambio en tu vida. ¿A quién le cuentas cuentos? Nadie te cree. Es hora de uno por uno aceptar clientes. Es hora de un día a la vez estar publicando. Ya sea por lo que te comparte Fabi Digital o por el material que tenemos en Sharing App. Donde tú quieras. El punto es que estés publicando en redes y pongas la liga. Y que un día ya me digas, Pamela ya vendí, Pamela ya vendí. Fabi Pulgarín nos ha venido diciendo, yo estoy reconociendo influencers porque realmente lo que reconozco es que vendió una máscara de pestañas. Es que vendió un labial. Pero así se empieza. Este es el momento. Este es la mañana. Este es el día. Para que tú accionando, te estés preparando para el nuevo Business Community Model. El nuevo modelo de negocio. Están metiéndole mucho dinero a los de Oriflame. Y saben que todos queremos ir por esos cheques. Y saben que todos queremos volver a estar ganando dinero. Y saben que todo el mundo quiere esa libertad. Así que alcanza tu lugar feliz. Voy a leer aquí en Facebook si alguien más me puso sueños. A ver. ¿Quién más? Parece ser que nadie más está atreviendo a soñar. ¿Será que los de Zoom sueñan más que los de Facebook? Porque los de Facebook, ¿qué creen? No me han dicho más que la que ya leí. ¿Qué quieren? ¿Cuál es su lugar feliz? Porque, ¿sabes para qué seguimos si no hay ganas? ¿Para qué seguimos si no hay un gran deseo? Ya dijo Claudia Hernández dos mini splits y lo que sobre para pagar la luz. Ya dijo Miriam ir al décimo aniversario de bodas al norte de Europa. Que tiene todavía que decirme qué ciudades. ¿Qué es el norte de Europa? ¿Y los demás? ¿Te das cuenta que por eso no crecemos? Porque no sabemos a dónde vamos. ¿O será que sí sabes? ¿Pero no lo dices? Pues hay una energía que se mueve cuando lo publicas. Cuando lo compartes. Cuando lo gritas a los cuatro vientos. Hay una energía que se mueve porque te comprometes con el mundo. A mí ya me oyeron los vecinos. Y alguien por ahí ha de haber dicho, en esa casa hablan español y dijeron mundo. Y a lo mejor cuando salga me van a abordar y me van a decir, ¿de dónde eres? Escuché que dijiste mundo. Yo estudié español en la universidad. Eso me viene pasando. Cuando hablo muy fuerte, me dicen, hola, te escuché hablando español. Yo soy un poco de español. Soy de Filipinas o soy de Corea o soy de... Pero así hacemos amigos. Háblalo, dilo, grítalo. Porque solo de esa manera los otros, el mundo se va a enterar. Déjenme ver si alguien más se animó. Alejandro dice, yo voy a hacer una inversión en Oriflén para invitar a más gente a generar dinero en Oriflén. La mejor inversión que puedes hacer, Alejandro, y todos, es en tiempo. ¡En tiempo, a diario! Quiero conocer Inglaterra, Alemania, Holanda, Suiza, Suecia, Polonia, Estonia, Francia y Finlandia. Eso, mira, eso. Ya estamos llegando a países. Ahora, lo que sigue es que me digas ciudades. Entre más de ayer tienes el viaje del décimo aniversario de bodas con tu esposo, donde me dicen los países que van a visitar, las ciudades que van a visitar. Y si va a haber traslados en tren de un país a otro, todo así y como los ochenta mil pesos hacen realidad ese sueño, mejor. Oriflén es la mejor opción, pero hay que trabajarla. Venimos de un país extraordinario, el más confiable del mundo. Número uno en confiabilidad. Así que el tiempo que estás invirtiendo en hacerlo va a valer toda la pena. Tu vida es la que pones en inversión. Tú, tú, tu mejor capital, tus horas, tu vida es la que inviertes. Sabemos que estamos en una empresa socialmente responsable, donde no prueban en animales, prueban en personas. Sabemos que tenemos pruebas clínicas. Sabemos que nosotros tenemos rigurosos estándares de calidad europeos. Sabemos que para lanzar un producto en el mercado tenemos prohibido el uso de mil seiscientas sustancias. Mientras que la industria de cosméticos estadounidenses solo tiene prohibida trece. No nos podemos comparar. Una empresa sueca. Por eso, esta empresa hermosa, Oriflén, es la primera empresa que ha logrado el cien por ciento. El cien por ciento de sustentabilidad en sus procesos. Están sembrando siete millones de árboles. Imagínate, siete millones de árboles plantados. Usamos energías renovables en todos nuestros procesos de fabricación. Nosotros tenemos embates reciclables. Además, tenemos una log nature donde nuestros productos son biodegradables. Todo lo que se va por el caño no pone en riesgo los mantos acuíferos. Los ríos, los lagos, los océanos. Nuestros exfoliantes tienen micropartículas de cáscara, de la almendra, de la nuez, semilla de la fresa. Este nuevo exfoliante que salió a la línea optimal, ¿ya lo probaste? Por supuesto, para estar enamorando con Oriflén, hay que estar usando nuestros productos. Tenemos toda una gama de productos que nos llevan a vernos bien, sentirnos bien, pero la belleza definida por los suecos es cómo actuamos. Con gratitud, con alegría. Esa es la belleza definida por los suecos. ¿Cómo actuamos? Tenemos tratamientos dermocosmeséuticos. ¿Sabes? Zule de San Luis Potosí ya en la semana 1 de Catálogo 7, semana 1 de Catálogo 7, o sea, la semana pasada, ya llevaba 7 reclutados. ¿Qué está haciendo Zule? Está haciendo faciales. Anaí Buitrón, a la semana 1 de Catálogo 7, la semana pasada, ya llevaba 4 reclutados. ¿Qué está haciendo Anaí? Está haciendo mucho presencial, pero no descuida lo digital. Si tú ves sus redes, ahí está. Ahí está contagiando con su vida, Welosophy. Ahí está contagiando con el color, con las fragancias. Es una influencer, es un speaker de primera. Ahora, checa sus redes. Así que tenemos el cuidado diario sustentable. A las personas que ya habían tenido un número de socio, Oriflé, pero que están terminadas, les llega la membresía gratis y les llega un productazo sustentable tamaño jumbo. Love Nature. ¡Gratis! Solo hasta el 24 de mayo. Membresía gratis y Love Nature tamaño jumbo gratis. Así que tenemos el bienestar físico, pero también el emocional, porque tenemos Welosophy, tenemos Mind and Mood. Más allá de la báscula, reconcíliate con tu figura y empieza a amarte y empieza a decir, doy gracias de que estoy viva, de que respiro, de que me puedo mover, de que puedo conectarme, de que puedo hablar. Doy gracias de que estoy con otros aprendiendo, equivocándome, retomando con toda la energía. Mira, si habías desacelerado, este es el momento de volver a pisarle con todo el acelerador. Tenemos nuestros propios centros de investigación y desarrollo, nuestros propios centros de investigación y desarrollo. Nadie nos maquila. Dublín, Shanghái, Estocolmo, Singapur. Además, estos rigurosos estándares de calidad europea de las que te hablo. Estamos hablando de investigación ecoética, extractos naturales, no contienen organismos genéticamente modificados. Estamos hablando de exfoliantes naturales, ya te lo comentaba antes. Estrictos estándares europeos, rigurosos pruebas de seguridad. Tenemos estos íconos que hemos ganado, que somos una empresa socialmente responsable. Lo que se extrae de la naturaleza se regresa. No ponemos en riesgo las selvas húmedas, los bosques, el papel, el cartón, vienen de los bosques administrados responsablemente. Por eso, una empresa que ha logrado llegar a ser 100% sustentable en sus procesos, viene del país más sustentable del mundo, Suecia. Confía, confía con todo en tu empresa, sé en tu empresa. Y si el 31 de mayo los top 15 tenemos junta con Iglesias y con Bjorn Johnson para ponernos de acuerdo con todos los puntos y comas, con el nuevo Business Community Model, es porque hoy te estoy diciendo a ti que ya tienes que estar en el inicio perfecto. Perfecto, ya, pero ya. Y tú sabes que es el inicio perfecto, pues es que ya lo estés usando. Y a veces en la calle, a lo mejor en los juzgados, como Jackie, o a lo mejor andas visitando a mamá que apoya tú, Miriam, a las mamás a ser una mamá responsable, una mamá respetuosa de la niñez, y que te digan qué bonito barriestras, qué rico hueles, me gusta, qué bonita te luce la piel, qué crema estás usando. Usas. Primero, el inicio perfecto es que lo uses. Usas. No puede ser posible que si quieres hacer esto en serio, está terminándose el catálogo y está recibiendo mensajes de Pamela y Carlos de Haz tu pedido de Catálogo 7. ¿Cómo es posible que alguien que está haciendo el inflame en serio, deja hasta la última semana para hacer su propio pedido personal? No lo puedo, eso se me hace inaudito, inaudito. Tú eres la primera que quieres estar haciendo pedido para ya tener estos gloss inspirados en la cosmética coreana, nuevos que salieron para tener la nueva línea de pies, la mascarilla de pies, para tener, ay, la nueva exfoliante de Optimals. Tú eres la primera que quieres tenerlo y estarlo presumiendo y mostrando y siendo tu evidencia de cómo se ve, de cómo luce y de tan feliz y tan satisfecha estás con los beneficios que te está dando que lo recomiendas y ganas y dices voy por 20 clientes y te dejas de estar quejando porque la gente solo te quiere comprar. El nuevo Business Community Model tiene que ver con clientes. Tiene que ver con clientes. Y si tú apenas, ay, es que me lo necesitaban explicar para entonces empezar a entender cómo saco la liga y entonces empezar a vender, ya vas bien atrasada, ya vas a perder tiempo. Ahorita empieza ya, ya empieza a recomendar, elige de tres a cuatro productos. Y habrá personas que te van a decir, oye, yo quiero como tú, yo ya quiero estar invitando, yo ya los estoy usando, ya he sido tu clienta feliz, ya me registraste, ya estoy como asociada, ya estoy ganando dinero, ahora ya me estoy atreviendo a invitar. Así que el primer paso es que las personas usen el producto. Esta imagen la tengo porque hace poco me corté muy feo con un cuchillo y les dije, miren, esta cortada me hice y voy a tomar extra taxantina, extra omega 3 y extra probiótico. Ya ni se nota dónde me había cortado. Y usando estos tres productos, empecé a decir cómo me sentía con mi cortada, con un miedo que me iba a quedar cicatriz. La verdad no me gustaba si se iba a cerrar o no esa herida. Y empecé así a documentar, en serio, qué estaba pasando, cómo me sentía. Y empecé a hablar de los productos que había elegido para la regeneración de células y tejidos. Y entonces empecé a hablar de hoy de los resultados. ¿Qué creen que empezó a pasar? Las personas empezaron a decirme, te vi que lo pusiste en entre líneas. Veo que una vez, un domingo, hablaste de eso. Te vi que lo pusiste en historias de Instagram. Te vi que lo pusiste. Oye, yo había estado en Oriflame y también vi que pautaste diciendo que las personas que alguna vez tuvimos número de socio podemos reingresar como nuevos y nos den la membresía gratis. ¿Me explicas más? Claro, te va a llegar esto. Todo el año tienes la membresía gratis. O sea, que aún viviendo en Canadá, yo estoy pautando, compartiendo testimonios, compartiendo productos. Porque si funciona para mí, si funciona para ti, lo único que tienes es que crear tu historia. Pero elige dos, tres, cuatro máximo productos. A lo mejor tiene que ver con tu cabello, porque lo tienes larguísimo. A lo mejor elige la línea duology. A lo mejor dices la de anticaída o la de cabello dañado porque usas tinte. Y vas a decir, ¿cómo está tu cabello y cómo te hace sentir? Está muy seco. La verdad, por eso siempre me lo recojo. Se me grifea, se me abren las puntas. No me siento segura. Quiero volver a sentirme chuleada por mi esposo. A él le fascinaba mi cabello cuando recién nos casamos. Y entonces vas a decir, y empecé a usar esta línea. Y esta línea tiene estas características. Y entonces vas a decir, y después de dos semanas o después de tres semanas, vean nomás los resultados. El brillo que he adquirido en el cabello. Y empiezas a compartir el catálogo físico o digital. Y empiezas a compartir la liga de esos productos. Y los ponen en historias. Y los pones en feed de Facebook. Y en feed de Instagram. Y en el estado de WhatsApp. Y en todos lados. Conquistas y descubres a un nuevo consumidor. Por eso, ahorita, otra vez te lo repito. Ve por 20 clientes. Cada uno va a llevar su proceso. Cada uno va a decir, ya estoy viendo beneficios en mí. Yo ya encargué lo que tú habías puesto en redes sociales. Y ya me están preguntando. Y esa misma persona ya va a querer entonces que la asocies. A lo mejor se tardó dos, tres catálogos como cliente. Excelente. Porque de todas formas vas a ganar como cliente. Jeff, escúchame bien con el nuevo Business Community Model. Vas a ganar porque van a ser tus clientes. Y vienen muchas cosas. Pero créeme, créeme. Hazlo ya. Ve por 20 clientes. Como socios. Una vez esos clientes van a irse animando a ser socios. Vas a decirles, pues, ahora vas a tener el 30 de ganancia inmediata. Ahora sí, lo que estás moviendo son faciales. Como cuando te dice el facial a ti. Ahí le ganas el 40 a cada rutina. Así que hay dos formas de recomendar. En presencial, como lo están haciendo Zule y Anaí. Que lleva Zule 7 o llevaba 7 reclutados la primera semana con faciales. Y como Anaí, que lo hace también en digital. En presencial y en digital. Y donde le gana el 30. Mucha gente no se anima y luego, luego. Y los acepta como clientes. O el 20. Si la venta es a través de la tienda digital. Así que hay dos formas de recomendar. No te puedes quedar solo con una. Sobre todo. Sobre todo. Que te estoy advirtiendo. Que ya viene el nuevo Business Community Model. Elabora ya una lista de contactos de tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, conocidos, etcétera. Vecinos del gimnasio. Papás de los amiguitos de tus hijos del kinder. De la escuela, de la primaria. Comparte los beneficios de tu experiencia con ese producto o productos. Enfócate en dos, tres, máximo cuatro productos. Hay personas que se enamoran, se unen a tu equipo y a tu negocio. Y ya quieren pertenecer a la comunidad a tu manera. Dicen, es que yo no quiero hacer así. Es que yo quiero empezar usándolo. Perfecto. A tu manera. Es que yo quiero empezar usándolo, pero también ganando dinero. Entonces, ¿cómo muestro el catálogo? Claro, puedo ir a tus faciales y llevar invitados. Por supuesto. Es que ya quiero vender. Por supuesto. Y habrá personas que ya le entendieron que el negocio que se va construyendo y es heredable, es además porque invitamos. Porque ahora, con el nuevo Business Community Model, vamos a tener incluso red de clientes. Escúchame bien. Vas a tener un marketing de referidos, un marketing de afiliados, que así como en Emo, en Gain, en Amazon, en varias marcas, les dan el 10 al 20% por las personas que tú hayas acercado durante los próximos 30 días, durante los próximos 15 días. En Oriframe, tú vas a tener tu cartera de clientes, así escuchaste bien, de clientes que nunca se han querido inscribir, pero van a ser tuyos. Y cada vez que ellos compren, compran en tu liga digital. Y va a haber más ventajas de las cuales apenas estamos llegando a los puntos y comas. Por eso hay junta el 31 de mayo con top 15. Yo te estoy platicando todo. No te me quedes atrás. Entonces, vamos a tener el incentivo monetario. Vamos a ganar, ¿verdad? Estos incentivos monetarios se van haciendo más grandes, más grandes. Ahorita enfócate en llegar al 15 gordito para que estés ganando unos 8 mil pesos. Enfócate en eso. 15 gordito para que estés ganando unos 8 mil pesos. No toques el dinero de tu incentivo monetario. Mira, ya vives. De otra forma vives porque la verdad le desaceleras como si tuviera la estabilidad financiera que cualquiera quisiera. Yo veo cómo le desaceleras. Yo veo cómo te vas a otros viajes. Yo veo cómo. Entonces, estás con otra entrada. Entonces, ahora vas a trabajarle para llegar al 15% avanzado. Vas a trabajarle para tener unas 30 personas en tu red. Así es, 30. Vas a darle la bienvenida a todo cliente que se atraviese. No vas a hacerle el kuchi. Y todo el dinero que vas juntando de tu incentivo monetario lo vas a guardar. 8 mil pesos cada 21 días. Y lo vas guardando para cuando termine el año tengas 80 mil. Te vas a ir desarrollando como persona. Vas a ir madurando profesionalmente. Vas a ser reconocida por tus logros, por tus avances. Y esta escalera del éxito, mírala bien, porque va a tener muchos cambios. Mírala bien. Este nuevo business community model va a tener ya efecto en México en el mes de octubre. Noviembre. Más o menos. Pero yo te fui advirtiendo. Yo te fui advirtiendo que ya estés recomendando digital y presencial. Yo te fui advirtiendo que uses lo que está en la sharing app o las publicaciones que nos comparte Fabi Digital, Fabi Bulgarín. Yo te fui diciendo, oye, no te duermas en tus laureles. Acciona a diario, comprometete contigo, viaja a puntamita. Ya nos van a dar las bases al cierre de este catálogo. Y lo que ves aquí va a tomar nuevas dimensiones. Un 3% va a ganar más que lo que gana ahorita. Un 6% va a ganar más que lo que gana ahorita, inmediatamente. No te puedo decir mucho porque ni tan siquiera está escrito en piedra todavía. Seguimos poniéndonos de acuerdo. Pero lo que sí te puedo decir es que le va a ir muy bien a quien esté accionando. Le va a ir muy bien a quien esté comprometido en ir por esos 80 mil. Le va a ir muy bien a quien ya está vivo, vigente, activo en redes sociales y vivo, vigente y activo en presencial. Le va a ir requete bien a quien va por esos 20 clientes y que no se está quejando porque la gente no se quiere asociar. Le va a ir requete bien a alguien que está accionando a diario. Y con todo de que se enferman los niños, que te deprimes, que el hermano tuvo alguna situación de salud, tú sigues, cumples con tu compromiso. Espero que hayas descargado la Sharing App, la nueva Oriflame App. Tu tienda digital ya estés bien filosa. Quiero que me vayas compartiendo tus ventas desde un gloss, desde un exfoliante Optimus nuevo, desde la nueva línea Fit Up. Y que ya sepas de dónde sacar tu meta en tu Business App, con tu Virtual Business Coach, de cuántos reclutados te tocan por catálogo. Así es. Y cuántas personas pasando pedido te tocan por catálogo. Ahí te da las metas. Así que pásala muy bien y empieza a trabajar por esos 80 mil pesos para ese lugar feliz que tú has venido compartiéndonos aquí, ya siendo los mini splits y el dinero extra para pagar la luz, ya siendo viajar al norte de Europa, a los países que dijiste, Miriam, que ahora faltan las ciudades. Entonces, gánate todo. ¿Por qué lleva siete reclutados, Zule? Porque va por la laptop. Hay una laptop con diez reclutados en este y que repitan pedido, los diez, en catálogo ocho. Es una laptop. ¿Cuántas de ustedes no me han dicho, ay, Pamela, es que mi laptop no le funciona bien el sonido? Ay, Pamela, es que si quieres hacer esto en serio, no puede ser que te esté fallando el sonido. No puede ser que te tengas que conectar. No se da porque la laptop tuya no está jalando. Si quieres hacer esto en serio es porque vas por una laptop. Por eso Analia ya llevaba al cierre de la primera semana cuatro reclutados. Están en el equipo de voluntarios los premios, los premios, los ganas dobles. Sé parte de esta comunidad de equipo de voluntarios. Sé parte de tu comunidad a tu manera. Y ve el mundo con nosotros. Acuérdate que se trata de verte muy bien, sentirte requete bien, ganar dinero y viajar. Esto es pasarla bien. El RIFLEM no está sola, no está solo. Apoyamos en tu emprendimiento. Y emprender es para gente que es libre de pensamiento, de un carácter y de un espíritu libre donde sabe administrarse su tiempo, sabe administrarse su ánimo y dice, si sé que ando bajo de pilas, entra el modo disciplina porque yo di mi palabra. Bueno, bienvenida de nuevo, bienvenida de nuevo a Cero y FLEM a unos cuantos meses de que nos den el nuevo Business Community Model. Bueno, espero que por personal me vaya diciendo cada una, a lo mejor por WhatsApp al rato, con esos ochenta mil pesos que vas a hacer. Espero que tengas claro que ese dinero no lo vas a tocar porque, mira, yo las veo como desaceleran. Está claro que no vives de RIFLEM. Tienes otra entrada. Entonces, el dinero al que tú te comprometes a estar ganando, lo vas a ir guardando, lo vas a ir guardando, pero vas a ir poniendo en acción ya la liga de tu tienda digital, el hacerte de clientes, el ganar inmediatamente y el llegar al 15%. Escúchame bien, gordito, al 15%. Empieza ya porque tienes una laptop ahorita entre manos. Pues ya no les quito más tiempo porque hay mucho que hacer. Pónganse a hacer esa lista, saquen su cita y, bueno, nos vemos mañana a la misma hora. Éxito, bendiciones. Me comenta cada quien en el personal. Buen día. Buen día, bendiciones. Bendiciones. Pero, ¿por qué no sale agua? Buen día, bendiciones.